A España traigo un canto de mi tierra panameña A España traigo un canto de mi tierra panameña Con mi corazón dismeña ahora voy a cantar Con mi corazón dismeña ahora voy a cantar Tú nos legaste el idioma, tu salero y mi serrilla Por eso es que yo les traigo un ritmo de la matria mía Tú nos legaste el idioma, tu salero y mi serrilla Por eso es que yo les traigo un ritmo de la matria mía Ahora les voy a cantar tamboritos de Panamá Ahora les voy a cantar tamboritos de Panamá Ahora les voy a cantar tamboritos de Panamá Son tamboritos de Panamá Son tamboritos de Panamá Son tamboritos de Panamá Son tamboritos de Panamá Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¡Olé, Amelia! ¡Y ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahí vamos! Cuando llegues a Penónomé, debes ir a la angostura Cuando llegues a Penónomé, debes ir a la angostura Carganta del salatío eres angostura Collar de perlas de la car son luces fumadas Milenario anillo de piedra es tu angostura Y bellas cascadas cantan a tu hermosidad Paisajes rojosos custodian tus orillas Y miles colores reflejan maravillas Algunos luches prendidos como reliquias Celosos están de ti que eres tan bonita Serpiente levada me parece el río Era esa angostura el encanto mío Leyenda y recuerdo de un dulce amorillo De bocas de ganas que hoy han florecido Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay ¡Gracias! ¡Gracias!